¿Qué tal chicos y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, final del partido Celta 1-Real Madrid 2 Sí, hemos ganado Además con dos buenos goles Un golazo de Mbappé en la primera parte Exquisito Y muy buen gol también de Vinicius en la segunda parte Con un pase de Modric Que ha sido excelente Modric llevaba 3 minutos en el campo Y ha dado la asistencia que ha hecho que el Madrid gane Esta noche al Celta Para todos aquellos que Le siguen criticando, que le llaman abuelo Que piden que se retire Hoy Modric ha demostrado Que sigue siendo mágico Que sigue siendo pura magia Y que sigue teniendo muchísimo fútbol en sus botas Vamos a comentar todo lo que ha pasado Porque no evidentemente Ha sido todo bonito De hecho lo único bonito ha sido el resultado Los dos goles y la asistencia También Courtois Que ha sido salvador Y que ha evitado que hoy perdamos el partido O incluso lo podamos haber empatado Ha sido Terrorífico Plantamiento de Ancelotti Raro Con Bellingham tirado a la derecha Con Chouameni Metiéndose en el centro de los centrales En medio de los dos centrales No he entendido muchas cosas Pero vamos a intentar analizar Lo que ha sido este Celta 1-Real Madrid 2 Bueno pues empezaba la Madrid con Courtois En portería Que volvía Insisto ha sido el mejor Courtois De los mejores Courtois Espectacular Paradas de las que Se hace gigante Y que Prácticamente están solo a su alcance Volvía Y ha hecho un partidazo Courtois Lucas Vázquez Militao Rüdiger y Fran García Esta defensa Madre de mi vida Ahora lo comentaremos Que mala defensa Que aguas Por todas partes Hacemos aguas Por todas partes Dejamos huecos Espacios Nos ganan la espalda Nos ganan en carrera Rüdiger está lento Militao está lento Lucas no llega nunca Fran tampoco Bueno Ahora lo comentaremos Centro del campo Con Chouameni Camavinga Fede y Bellingham Fede en el centro Bellingham a la derecha No lo he entendido muy bien Pero ha sucedido esto Fede ha sido Ha hecho de cross Básicamente Y Bellingham ha estado En la posición Donde suele estar Fede Valverde Chouameni Le he visto muy perdido Porque Ancelotti Le pedía que se metiera Entre los dos centrales Y no se No se ha enterado de nada Y Camavinga Que bueno Dentro de lo malo No estaba siendo lo peor La verdad Arriba Vinicius y Mbappé Que los dos como digo Han mojado Pero Ostras Que partido Que defensa más mala Que mal trabajado Está este equipo Que poca táctica Que Que debilidad En defensa Es que al final Nos han llegado De todas las maneras posibles El gol ha llegado En una jugada elaborada Que han centrado Desde la derecha Han tenido pases en largo Que nos han ganado la carrera Han tenido jugadas Por La banda izquierda Que también nos han ganado Con Lucas Vázquez Es que Las han hecho Las han tenido todos los colores Y Y la defensa Ha sido muy flojita Muy flojita La defensa del Madrid A Rüdiger le han ganado carreras Ha estado lento Ha habido una ocasión Donde Rüdiger tenía la posición Completamente ganada Y ha llegado El jugador del Celta Y ha rematado Menos mal que Courtois Ha sacado esa pierna Que tiene kilométrica Y ha conseguido taparla Pero de verdad O sea Lo de la defensa Había sido Espectacular En la primera parte Nada más empezar Dos ocasiones seguidas Del Celta Una de ellas Fuera de juego Pero ya el primer Paradón de Courtois Ha llegado prácticamente Los primeros cinco minutos Una cosa así Respondía al Madrid Con un disparo Pero en líneas generales Nos ha costado muchísimo En líneas generales Nos ha costado mucho Porque insisto Nos han ganado Las carreras Hemos sido más lentos Porque hemos dejado espacios Y porque Chuamení Estaba completamente Perdido en el campo Se ha visto en la primera parte Como Chuamení Hablaba con Ancelotti Y le preguntaba Que es lo que quería exactamente Ancelotti se lo trataba De explicar Chuamení no se enteraba Miraba hacia el campo Diciendo Donde quieres que me ponga Se ha colocado Entre los dos centrales Para jugar Con tres centrales Y dos carrileros Entiendo que la idea Era esa Pero claro Es que no No Que no No servía Para absolutamente nada Porque en el momento En que el Madrid Tiene el balón Y tiene La defensa Al balón Claro Militao Pues estaban los tres Muy juntitos Militao Se la pasaba Chuamení Chuamení era Rudy O sea al final Lo que perdíamos Era uno En el centro del campo Y no lo he entendido Muy bien Luego lo de Beling Han tirado a la derecha Tampoco lo he entendido bien Se le ha visto muy desubicado No es su posición Suele jugar hacia la izquierda Volcada a la izquierda Y con Ese enganche En la media punta Es verdad que son muchos Por la izquierda Y que a lo mejor Ancelotti ha pensado Voy a ver si así No se va tanto Hacia aquella banda Pero Ha estado la primera parte Sobre todo Perdidísimo En la segunda Ya he intentado Algún centro Alguna Bueno Está un poco más ubicado Pero en la primera La verdad es que no han salido No han salido las cosas La suerte es que ha habido un fallo En la salida del balón del Celta Que tapaba Camavinga precisamente Que la cazaba Mbappé La cogía desde todavía más lejos De la frontal del área Bastante lejos de la portería Miraba dónde quería ponerla Y la ponía perfecta La clavaba por la escuadra Ha sido un golazo impresionante De Mbappé Que bueno Pues había el 0-1 En un partido En el que habíamos empezado Con muchas dudas La verdad esto nos ha llenado Un poquito el terreno El Madrid ha intentado Ha intentado Supongo Mantener La ventaja Pero es que la siguiente jugada Ha sido un gol anulado Al Celta por fuera de juego Quiero decir que el Celta Se ha venido arriba Lo han seguido intentando Es verdad que luego Al final de la primera parte Hemos controlado un poquito más Ha tenido una Vinicius de cabeza Bueno Ha habido alguna cosa Algún acercamiento Donde yo creo que Nos hemos serenado un poco Pero ya digo que El juego horrible Horrible Lo único que podría salvar Quizás un poco la presión En la presión Si que les he visto mejor Han presionado un poquito mejor Pero luego En cuanto tienen el balón Tácticamente El equipo está muy poco trabajado Muy poco trabajado Y eso que le han preguntado Ancelotti En rueda de prensa esta semana Que tal la táctica Como habéis preparado la táctica Y he dicho Hemos preparado lo físico O sea que Directamente Táctica hoy La verdad que se ha notado poco Sobre todo porque Había jugadores muy perdidos Tipo Chuameni Tipo Bellingham Que estaban perdidísimos Que la defensa Ha estado muy lenta Y al final Pues ha metido Demasiados cambios Para un partido Demasiados cambios Para un partido En la segunda parte Hemos tenido una ocasión Nada más empezar Pero en el minuto 51 Ha llegado ese gol del Celta Un gol de desajuste Un gol también De dejar muchos espacios Ha entrado el delantero Del Celta Solo Completamente Solo Solo O sea Nadie le tapaba No sé dónde estaban Los centrales Frank García No ha llegado a tapar Ese Ese centro Lucas Vázquez No ha llegado a cubrir Al delantero Pero por mucho Y al final Ha rematado solo En el área pequeña Y ha sido para Se ha ido para dentro Era el 1-1 Obviamente el Celta Se ha venido arriba Pero es verdad Que ha pasado un poco Como en la primera parte Con el gol del Madrid Que ha sido Justo después Un gol anulado Al Celta Por fuera de juego Aquí ha pasado lo mismo Gol del Celta Y justo La jugada siguiente En todas las dos jugadas Ha habido un gol anulado Al Madrid Por fuera de juego Un gol de Mbappé Que también era Fuera de juego Y que ha sido anulado Pero bueno Quiero decir Intentaban reaccionar Rápido Intentaban reaccionar rápido El Celta Las ha tenido muy claras De todos los colores Y aquí movía En Chelot y el banquillo Porque obviamente No le podía gustar Lo que estaba viendo Ahora le escucharemos A ver qué dicen A ver qué explicaciones Da a esta táctica De poner a Bellingham Por la derecha De poner a Chumeni Ahí entre Militao Y Rudiger A ver qué cuenta De todo esto Porque me interesa Mucho saber Por qué de repente Estos cambios Y qué le ha llevado A esto El caso es que Volvía a un sistema Más lógico Más normal Ha quitado a Cavavinga Ha quitado a Fede Valverde Y ha metido a Modric Y a Rodrigo Para jugar esta vez Sí con Bellingham Donde tenía que jugar Con Modric Donde tenía que jugar Y con Rodrigo arriba ¿No? Como tenía que ser Yo creo que a partir de aquí El equipo ha mejorado bastante Por cierto Modric Ha conseguido Un nuevo récord histórico Jugador más veterano De la historia Del Real Madrid Superando a Puskas Si no recuerdo mal Maravilla Modric Maravilla Tres minutos en el campo Y ha metido un pase Filtradito Por dentro Entre 4 y 5 Que iba perfecto Para Vinicius Que ha definido muy bien La verdad Ha marcado el segundo Y se quedaba así Con este 1-2 ¿No? Modric Muchas críticas Abuelo No entiendo por qué Tira de Modric No entiendo por qué Tiene que poner a Modric No entiendo lo de Modric Titular No entiendo que la salvación Tenga que ser Modric No entiendo que el cambio Recurrente tenga que ser Modric Modric hoy ha salido Y ha salvado al equipo Junto a Courtois Hoy ha salvado a Modric Al equipo Junto a Courtois Y obviamente Junto a la definición De Vinicius Y a Mbappé Que han estado muy bien arriba Haciendo lo que tienen que hacer ¿No? Pero vamos Lo de hoy Es para que muchos Pidan perdón A Modric Lo tengo que decir Después han seguido Los cambios Han traído también Mendy por Fran García Y Ceballos por Mbappé El cambio de Ceballos por Mbappé Se ha llevado en el minuto 80 Se ha producido este cambio Minuto 80 Con el Celta Hacia arriba Con un 1-2 En el marcador Y Ancelotti ha quitado Y Ancelotti ha quitado a un delantero Para meter a Ceballos Esto lo hemos visto ya esta temporada Este sistema Marrategui Este sistema Rácano De querer defender un 1-2 En lugar de ir a buscar un 1-3 Supongo que habrá mucha gente Que esté de acuerdo Con mantener este 1-2 Y quitar a un delantero Pero si llega a empatar El Celta Por lo que sea Que no ha sucedido Por si llega a pasar Hubiésemos tenido muchos problemas Para marcar el tercero El de la victoria Se supone que vamos a por la victoria ¿No? Al final ha salido bien Porque Porque el Celta ha fallado Porque ha salido muy arriba Los últimos minutos Muy arriba Ha tenido una muy clara Minuto 91 No 92 Que ha salido fuera No se sabe ni como Otra vez un desajuste increíble Y al final hemos terminado Pidiendo la hora Hemos terminado pidiendo la hora Perdiendo tiempo Nos pasaban los balones Los recogepelotas Y nos hacemos los tontos En fin Una imagen que no gusta Ha habido muchas sombras Hoy en el equipo Pero bueno Al final Te quedas con el resultado 3 puntos Y a rezar Porque de aquí a 4 días Esto mejore Contra el Borussia Y de aquí a una semana Esto mejore En el Clásico Porque claro Te pones a pensarlo Y a imaginar Como puede salir eso Y desde luego Con lo que hemos visto hoy Pánico Pánico absoluto Por cierto Ni un minuto Ni un minuto para Arda Ni un minuto para Hendrik Lo dejo ahí Quiero saber vuestra opinión Y vuestra opinión en general De todo Del partido Quiero saber como lo habéis visto Así que como siempre os pido Dejádmelo todo en los comentarios Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!